El próximo domingo 25 de mayo tenemos elecciones para decidir la composición del nuevo Parlamento Europeo. A España le corresponden 54 eurodiputados, pero este año además, como novedad los ciudadanos, también elegimos en este caso al presidente de la Comisión Europea. Se habla mucho, muchísimo, lo habrán escuchado de la importancia de estas elecciones, así que por eso, entre otros motivos, estamos esta noche aquí, en RTVE, en uno de los debates de campaña. No será el único. Queremos debatir, queremos enfrentar posturas, de hecho, escuchar argumentos, ideas, algo que consideramos fundamental como ejercicio democrático. Esta noche tenemos cara a cara para escuchar a los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista, con sus cabezas de lista, la candidata socialista Elena Valenciano. Buenas noches. Buenas noches, María. También nos acompaña el candidato popular, Miguel Árias Cañete, bienvenido. Muy buenas noches. Y esperamos que, como han dicho ustedes todos estos días, estos días, estos primeros días de campaña, se trate de un cara a cara didáctico, constructivo y, sobre todo, útil. Así que, de ustedes depende. ¿Vienen con ganas, por lo menos? Con todas. Con todas las ganas, pues ya saben. Yo voy a intentar explicarles cómo funciona la mecánica de este cara a cara de esta noche, algo así como las instrucciones de uso. Este debate está consensuado entre los dos partidos. El propio aplazamiento, de hecho, de este cara a cara por la muerte de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León. Los tiempos, que son dos intervenciones de dos minutos cada uno, y también los temas a tratar. También, como no, el orden de quien habla primero o quien cerra, se ha decidido por sorteo. Y esa suerte ha decidido que empiece la candidata socialista a exponer sus ideas sobre estas elecciones europeas del 25 de mayo. Pues muchísimas gracias, María. Buenas noches, señor Árias Cañete. Y buenas noches a todos los que nos han ido por televisión, por radio y también en las redes sociales. Espero convencerles esta noche de la importancia decisiva de estas elecciones del próximo 25 de mayo. Decir Europa siempre ha querido decir libertad y progreso. Para España ha sido siempre así. Pero hoy toca hablar de la Europa que tenemos. De la Europa que tenemos que lleva gobernada una década por la derecha europea. La derecha europea ha gobernado Europa durante una década antes de la crisis y durante esta crisis. Y ha fracasado. Ha fracasado estrepitosamente. Ha impuesto su proyecto, ha impuesto su modelo y es un camino completamente equivocado, el de los recortes a toda costa. La salida de la crisis se puede hacer desde distintos caminos. En los Estados Unidos, de Obama, por ejemplo, la economía está creciendo y han creado 8 millones de puestos de trabajo. En la Europa de Merkel la economía se ha estancado y hemos destruido 7 millones de empleos. Es un triple fracaso. Es un fracaso económico porque no nos ha sacado de la crisis. Es un fracaso social y es un fracaso político porque está rompiendo Europa. Los socialistas europeos nos proponemos cambiar Europa. Cambiar Europa para reconquistar la justicia social y los derechos. Cambiar Europa para que España salga de la crisis y cree empleo. Cambiar Europa y cambiar España, en este caso, significa girar a la izquierda. Significa reconquistar los derechos que estamos perdiendo. El empleo digno, los derechos, la libertad de las mujeres. ¿Girar a la izquierda? Eso es lo que pretendemos y pensamos hacer los socialistas europeos si ganamos las próximas elecciones de este 25 de mayo. Miguel Ares Cañete. Muy buenas noches y buenas noches, Elena. Muchas gracias a todos los espectadores por su atención. ¿Qué va a ocurrir al día siguiente de estas elecciones? ¿Va a tener más fuerza el gobierno de España para influir en Bruselas o menos? ¿Y qué es lo que quiere usted? ¿Que tenga más o que tenga menos? ¿Qué es lo que queremos? Esto es lo que está en juego en estas elecciones. Si España, o sea, usted, se va a beneficiar con ellas o no. Por eso nos importan. España se está recuperando. Y lo que necesita es tomarse en serio a sí misma y aprovechar todos los recursos disponibles. No podemos permitirnos desperdiciar ni una sola oportunidad de afianzar nuestra mejoría, de reforzar nuestra posición económica, de despejar el futuro de los jóvenes y de reconstruir el empleo. Está en juego el futuro, el suyo, el de sus hijos, el de todos. Y quien decide en el futuro es el que vota, no el que se queda en casa. Si lo que usted quiere es que el día 25 de España gane fuerza para influir en Bruselas, si quiere que los españoles nos beneficiemos de esta oportunidad, ¿qué debemos hacer? Votar. Y no da lo mismo votar a cualquier candidatura. Yo la respeto a todas. Pero es obvio que cuanto más fuerza tenga el Partido Popular en Europa, mejor será para España y mejor le irá a usted. Por eso yo le pido el voto para la candidatura que yo represento. Y no le pido el voto ni por mí ni por el Partido Popular. Lo que le pido es que vote para sacar adelante esas tareas que España necesita. Lo que le pido es que sume su esfuerzo para hacerla posible. Yo estoy dispuesto a cargar con todo el trabajo que se me asigne. Lo que yo le pido a usted esta noche es que me ayude para que yo pueda ayudarle desde la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, ya con estas primeras intervenciones, en estos primeros minutos de debate, que de hecho nos sirven siempre un poquito para situarnos, para templar los nervios en la mesa, deducimos, deduzco que un asunto clave de la campaña para estas europeas es la economía. Algo que nos afecta a todos. Esa economía, el empleo, que son dos de los retos que tiene España actualmente. Pero ¿qué propone, concretamente, en política económica, tanto el Partido Socialista que plantea el Partido Popular? ¿Cuáles son sus recetas, candidata? Tenemos que recordar que la mayoría de las familias ya no se sienten seguras. Que en Europa hay 26 millones de parados y hay un aumento pavoroso de la desigualdad. Que o cambiamos de rumbo o construiremos una sociedad en la que los poderosos sean cada vez más ricos y los trabajadores sean cada vez más pobres. En España también hay dos millones de familias en las que todos sus miembros están sin empleo. Y mientras tanto, los bancos han dado un beneficio este año de más de 7.000 millones de euros. Es una locura. En Europa hemos inyectado 700.000 millones a los bancos y tan solo 6.000 millones para fomentar el empleo juvenil. 700.000 para los bancos y 6.000 para el empleo juvenil. Parece increíble, pero es así. Y yo propongo que hablemos también de algunas cifras más pequeñas. De cifras que para algunos hogares son esenciales. Por ejemplo, 400 euros. Sabe usted, señor Cañete, que para muchas familias 400 o 500 euros son fundamentales. Y 400 euros son lo que les damos a los trabajadores que se han quedado sin ninguna prestación. Eso es lo que tienen los trabajadores que se han quedado sin ninguna prestación. Y ustedes quisieron quitárselo. Tenemos una crisis tremenda de consumo. Y si les quitamos los salarios a los trabajadores, si les bajamos los salarios a los trabajadores, si les subimos los impuestos, si les cobramos por los servicios públicos, si los gobiernos les quitan del bolsillo el dinero a los ciudadanos, ¿cómo van a consumir los ciudadanos? Es imposible resolver así la crisis. Y eso es lo que están haciendo. Ustedes gobiernan una Europa en la que un billón de euros se escapa todos los años por el fraude fiscal. Y en esas condiciones, ustedes hicieron una amnistía fiscal, señor Cañete, con la que estaba cayendo una amnistía fiscal. Por cierto, ¿sabe cuántas veces aparece la fórmula fraude fiscal en su programa? Yo se lo diré. Ninguna, señor Cañete, con lo importante que eso es. Señora Valenciano, 3.346.000. ¿Le suena algo esa cifra, señora Valenciano? Bueno, es el número de personas que se fueron al paro en la última legislatura socialista. Y de ellas, 1.385.000 mujeres. 2.300 al paro cada día. 950 mujeres al cada día. Eso sí que es el fracaso de una política económica, que fue la política económica socialista, la que ustedes quieren luego aplicar en la Unión Europea. Lo dijo Rajoy de Zapatero, a una política económica se la mide por el paro. Y su política fue un fracaso. Nos llevó al borde del rescate. Estaba España al borde del rescate. Cuando un país se le rescata, como ha pasado con Grecia, es absolutamente cierto. Las pensiones se reducen un 10 o un 20%. A los empleados públicos se les despide. A los empleados públicos se les baja el sueldo el 12%. Se reducen las prestaciones sociales y se reducen las prestaciones sanitarias. Pero el presidente Rajoy creyó en España y en los españoles. Y apostó por reconstruir nuestro país. A pesar de que la economía estaba en recesión. A pesar de que la afiliación a la seguridad social bajaba a 350.000 trabajadores al año. A pesar de que el país tenía precios altos y déficit exterior. A pesar de que las administraciones públicas gastaban 30.000 millones de euros más. A pesar de que el sector bancario, aquel que era tan sano, había explotado y necesitaba inyectarle 70.000 millones para salvar a los ahorradores. Y este es el cuadro que yo le quiero enseñar, señora Valenciano. Este es el cuadro que refleja la política socialista. En 1996, tasa de paro, el 22,83%. En el año 2004 vino al Partido Popular, el 11,08%. La última legislatura, 2011, 22,85%. La terminaron con 5 millones de parados. Señora Valenciano, ¿le parece a usted que lo que he dicho, que las cifras que le he dado, responden a la realidad? Mire, señor Cañete, sobre el rescate hablaremos luego. Porque aquí el único rescate que ha habido ha sido cuando gobernaba el señor Rajoy, se lo recuerdo. Pero si quiere que hablemos de herencias, hablemos de herencias. Por ejemplo, de las que usted ha dilapidado. La herencia de la sanidad para todos. La herencia de la educación pública. Que los gobiernos socialistas trabajaron con el esfuerzo de todos los españoles. La herencia de los derechos de los trabajadores. O la herencia de los derechos de las mujeres. ¿Quiere que hablemos de esa herencia que ustedes dilapidan? ¿O prefiere que hablemos de sus cifras? Porque cuando iba a gobernar Rajoy, iba a bajar el paro. Pero ustedes han destruido un millón doscientos mil empleos. Y los salarios han bajado un 10%. Han aumentado la deuda. Han aumentado ustedes la deuda del 70% del PIB a casi el 100% del PIB. El crédito está completamente destrozado. Esta es la herencia que nos dejan ustedes, señor Cañete. Ya sé que usted va a decir que no hay alternativas y que ustedes hacen lo que tienen que hacer. Pero no es cierto. Mire, hace muy poco hemos propuesto alternativas importantes para España. Y ustedes han dicho que no. Nosotros pensamos que los gastos de educación y de I más D tienen que desaparecer del cómputo del déficit. Que no tienen que contar en el déficit de los países. Y ustedes han dicho que no. Pensamos que el plan de empleo juvenil europeo, europeo, señor Cañete, debe ser de 21.000 millones y no de 6.000. Y ustedes han dicho que no. Que es vital eso para España y para los jóvenes españoles. Y ustedes han votado que no. Cuando nosotros ganemos las elecciones del 25 de mayo, nos proponemos defender una mayor flexibilidad en la aplicación del déficit. Nos proponemos que el Banco Central Europeo se ocupe del empleo y no solamente de la inflación. Nos proponemos dar crédito, que funcione el crédito para las pymes, señor Cañete. Y acabar con el fraude fiscal, con los paraísos fiscales y con las amnistías fiscales. Pero claro, esto de los paraísos fiscales, a ustedes no les gusta mucho hablar de ello. Porque mire que han viajado ustedes a alguno de ellos. Mire que han viajado ustedes a Suiza. Y han dejado allí fondos. Dirigentes del Partido Popular han viajado a Suiza y han dejado fondos. Y Suiza ni está en la Unión Europea ni necesita ninguna ayuda financiera, señor Cañete. El fraude fiscal es un combate que necesitamos. Señora Valenciano, vamos a ver la cuestión. Ustedes están diciendo... ¿Fraude fiscal es la cuestión? Y a los gobiernos con poco margen de maniobra. Y este gobierno ha vuelto a crear empleo y a crecimiento económico. ¿Le moleste o no le moleste? A pesar de la situación en que dejaron ustedes a España. Yo le quiero decir una cosa más. Usted está tratando aquí un mensaje de que hay una manera en Europa de gobierno de centro-derecha que han aplicado unas políticas que han llevado a España a una situación calamitosa. Pero ¿de qué está usted hablando? ¿Las políticas de la Unión Europea por quién han sido impulsadas? Por la Comisión Europea. ¿Quién estaba en la Comisión Europea? El comisario Almunia. ¿No se acuerda usted? ¿Quién estaba en el Banco Europeo de Inversiones? ¿Dónde estaba el Banco Europeo de Inversiones? No, perdone. Mayoría abrumadora de la derecha en el Parlamento de la Comisión Europea, por favor. Recordarles, en todo caso, que la mecánica la han, en este caso, decidido y definido ustedes. No, no, no. Estaba el señor Almunia, estaba la doña Magdalena Álvarez. ¿Quién estaba de vicepresidente del Banco Europeo? Un socialista alemán. ¿Quién estaba al frente del Eurogrupo? Un socialista holandés. Cuando se toman las decisiones de exigir el cumplimiento del lecidio público, ¿cuántos ministros socialistas había en el grupo? 12 de 16. Las políticas las han hecho socialistas. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno en la Unión Europea? ¿Qué ha hecho para defender? En primer lugar, flexibilizar el camino de cumplimiento de déficit. Eso lo hemos hecho nosotros, que lo hemos pedido. Segundo, hemos mejorado la posición española en el presupuesto en la Unión Europea. Ustedes perdieron 42.000 millones de euros cuando fueron a negociar. Nosotros hemos conseguido que España siga siendo contribuyente neto. La iniciativa de empleo juvenil, que ahora ustedes se apuntan a decir que la quieren incrementar, fue obra del presidente Rajoy, consiguió 6.000 millones. Si ahora conseguimos más entre todos, mejor que mejor. Pero ustedes nunca pidieron en la Unión Europea cuando gobernaron que apoyáramos al empleo juvenil y caía al 12% el empleo juvenil. Hemos obtenido 47.000 millones de euros para la PAC. Y desde luego, estamos empujando la Unión Bancaria para que los créditos de los autónomos cuesten lo mismo en España que en cualquier sitio. Señora Valenciano, ¿usted cree, no cree que para exigir cambios en las políticas comunitarias hay primero que hacer los deberes en casa? Mire, señor Cañete, a ustedes lo que les pasa es que de tanto recortar y recortar, recortan la realidad y recortan la verdad. Ahora le voy a hablar del rescate, hombre. Lo que hizo el presidente Zapatero fue evitar dos rescates. El único rescate que ha habido aquí es el rescate financiero que pidió el señor Rajoy. Sí, porque ustedes hicieron un desastre de gestión con Bankia, que ha sido un boquete para todo el sistema financiero español. Ustedes, por sus problemas internos, entre el señor Rato y el señor Blesa, por sus problemas internos tuvieron que rescatarnos. Ese es el único rescate que ha habido en este país. Pero claro, usted intenta recortar la realidad para tratar de colocar su historia, pero es que su historia, los españoles saben perfectamente que no es así. Verá, ustedes están destruyendo en este momento empleo todavía. Ya han mandado unas previsiones a Bruselas según las cuales no vamos tampoco a crear empleo cuando ustedes salgan del gobierno. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo en que hay que reducir el déficit y en que hay que pagar la deuda. Pero hay que pagar la deuda sin que nos cueste la vida, señor Cañete. Y hay que pagar la deuda sin olvidar a las personas que tienen 35 años y todavía no han encontrado empleo. O a las personas que tienen más de 45 y creen que no van a encontrarlo ya nunca más. O a las personas dependientes a las que han dejado ustedes completamente tiradas. O a esos pensionistas que tienen que sostener a toda su familia con su pensión. Claro que hay que hacer los deberes y pagar las deudas, pero hay que hacerlo de una manera que la gente pueda soportarlo, que las sociedades puedan digerirlos. Y ustedes dicen que esos sacrificios merecen la pena, pero es que los sacrificios siempre los hacen los mismos, señor Cañete. Y mientras unos hacen sacrificios, otros toman decisiones que hacen mucho daño a colectivos enteros de personas. Su reforma laboral. Una máquina, señor Cañete, de destruir empleos y de destruir derechos. Una máquina de cambiar empleos dignos por empleos precarios. Es que ya tener un empleo en España, señor Cañete, no garantiza salir de la pobreza. Esa es la verdad. Y ustedes se pasaron la campaña electoral, toda la campaña electoral, diciendo que crearían 3 millones de puestos de trabajo. Eso dijo el señor Pons, su número 2 en la candidatura. Sabían que no era cierto. Igual que saben que no es cierto, que hemos salido de la crisis. Igual. Señora Valenciano, si el sistema financiero español saltó por los aires, fue porque ustedes nombraron gobernador del Banco de España a un socialista de carnet que no se enteró de lo que pasaba y que no supervisó al sector financiero. Y les ha costado mucho dinero, pero lo hemos pedido a la Unión Europea. Hemos pedido que nos dieran hasta 100.000 millones. No los hemos utilizado, pero nos han dado un crédito en unas condiciones maravillosas. No, hombre, maravillosas. Pues absolutamente, cuando tienen 10 años de carencia, cuando el tipo de interés es del 0,5%, y cuando resulta que no lo utilizamos plenamente y salvamos los depósitos de todos los ahorradores españoles, gracias a la operación del gobierno, que ha salvado el sistema financiero, que no es salvar bancos, es salvar los ahorros de millones de españoles que tenían sus cartillas en los bancos. Eso es lo que hemos hecho. Pero yo le voy a decir, claro que hemos evitado el rescate. Sí es evidente que hemos evitado el rescate. España estaba al límite, absolutamente al límite, porque no cumplíamos los objetivos de déficit. Ustedes se comprometieron al objetivo de déficit, recuérdelo usted, del 6, y nos engañaron a todos. Juegos del 9, gastaron 30.000 millones de euros. Le he oído con mucho respeto, señor Valenciano. Con muchísimo respeto. 30.000 millones de euros más se gastaron. Dejaron las administraciones sin ninguna liquidez. La prima de riesgo disparatada. Nadie fiaba a España. Nadie financiaba las autonomías de ayuntamientos. Esa es la situación de rescate de un país como ustedes lo dejaron. Y lo hemos logrado evitar. Y hemos vuelto a crecer. Y nos dejaron un país en recesión. Un 0,6%. Esa es la verdad. Hemos recuperado competitividad. Y hemos reestructurado el sistema financiero. Y todo ello manteniendo todas las políticas sociales. Hemos pagado todas las pensiones. Hemos pagado todas las prestaciones de desempleo. Con enorme sacrificio de los españoles. Pero mire usted, estamos camino de volver a crecer. España era un enfermo que estaba en la UBI prácticamente. En número de parados y en crecimiento. Hemos estabilizado el enfermo. Y ahora volvemos a crecer. Y podemos decir que por los esfuerzos que hemos hecho al final de la legislatura tendremos más crecimiento económico y muchos menos parados. A pesar de la escasa colaboración de los socialistas en esta operación. El 80% de las decisiones que se toman en Bruselas tienen un impacto evidente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Quizás el reto, lo que nos falta hacer es conectarlas, acabar de explicarlas a los ciudadanos. Las políticas sociales abarcan muchos asuntos. Nuestras condiciones laborales, el poder trabajar en un país o en otro, la movilidad, la jubilación, en fin, todas estas cuestiones y también otras muchas que se debaten y se votan en la Eurocámara. Pero ¿cuáles son sus principales propuestas en esta materia? ¿Qué llevan en su programa electoral? ¿Y dónde van a apoderar el foco? Miguel Arias Cañete. La mejor política social, desde luego, es aquella que se... Va a ser una política económica que genere crecimiento económico y empleo. No hay manera de financiar el estado de bienestar, señora Valenciano, si no hay crecimiento económico y generación de empleo. Por eso, cuando el Partido Socialista deja un país en que el empleo está en caída libre. Se le ha dado la cifra antes. Se la ha dado antes. Y 350.000 empleos afiliados menos cada vez. Cuando está en caída libre es muy difícil mantener las políticas sociales. Y todas las políticas del Partido Popular se han dirigido a mantener todas las políticas de bienestar y a evitar que se hiciera el mayor atentado al estado de bienestar que se hizo por el Partido Socialista el 12 de mayo del 2010. Porque ese fue el mayor recorte social de la historia de España. Se congelaron las pensiones. Se bajaron los sueldos a los empleados públicos entre el 5 y el 12%. Se eliminó el cheque BB de 2.500 euros. Se eliminó la famosa deducción de 400 euros. Se hicieron recortes presupuestarios de 7.200 millones de euros. Y este gobierno ha apostado por las políticas sociales, por todas ellas, por defenderlas en España y en la Unión Europea. Y hablamos en serio de que lo hemos hecho. De cada 100 euros de gasto de la Administración del Estado, en este momento, 37 los destinamos a pensiones. 10 euros de los de 100 a prestaciones por desempleo. Solo estas dos partidas son el 47%. Y luego le damos a las comunidades autónomas para financiar la educación y la sanidad 13 euros de cada 100. Es decir, 60 euros de cada 100 van a políticas sociales. Para asuntos exteriores, defensa, justicia interior, para esas políticas no llega a 4 euros de cada 100. Luego este gobierno ha defendido las políticas sociales. Y además, hemos evitado el rescate, hemos mantenido el gasto social, hemos empezado a crecer, a generar empleo. ¿Le parece a usted, señora Valenciano, que lo que se gasta en el presupuesto en políticas sociales no es la definición de una verdadera política social? Mire, señor Cañete, eso de que no ha habido rescate es falso porque ha habido un rescate financiero mientras ustedes gobernaban, no mientras gobernábamos nosotros. Y solo por cómo han machacado ustedes la educación y la sanidad. Solo por eso estoy segura de que los ciudadanos que han salido a la calle a decírselo van a decirles que no en las urnas. Ustedes lo que han hecho es apoyar a quienes no necesitan ayuda y dejar tirados justamente a los que necesitan que se les apoye. Según Eroestat, España es hoy el país con mayor precariedad laboral de toda la Unión Europea. Voy a explicarle realmente lo que sucede, de verdad, escúchame. La Unión Europea fija objetivos económicos y obliga a los países a cumplirlos. Y eso está bien, pero no fija nunca objetivos sociales. ¿Se da cuenta? Medimos el déficit económico, pero no medimos el déficit social. Se mueven y conmueven por una décima del déficit, pero no se mueven y conmueven por la pobreza infantil, por ejemplo. Esto tenemos que arreglarlo, señor Cañete. Y nosotros proponemos que se midan los objetivos sociales y que haya objetivos sociales tan obligatorios como los objetivos económicos. Y ustedes han votado en contra de todo eso la semana pasada en el Parlamento. Nosotros proponemos también que haya una renta mínima para las familias europeas porque hay mucha gente, y usted lo sabe, pasándolo muy mal. Y tampoco, también se han opuesto a eso. Necesitamos hacer políticas que saquen a la gente de la pobreza. Save the Children dice que uno de cada tres niños españoles malvive bajo el umbral de la pobreza. ¿Y sabe qué hizo el señor Montoro con esa afirmación? Decir que era falsa. ¿Y usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Quién cree que dice la verdad? Save the Children que está en la calle trabajando con los niños que están bajo el umbral de la pobreza. ¿O el señor Montoro desde el despacho del Ministerio que niega esa realidad? La pobreza existe, señor Cañete. Desgraciadamente existe y tenemos que ocuparnos de ella. Por mucho que el señor Montoro, una vez tras otra la niegue. Señora Valenciano, la pobreza existe porque ustedes generaron en una legislatura 3.346.000 parados y cuando hay esos hogares en paro, pues claro que hay pobreza. Si quiere usted verlo, lo puede ver. Esta es la evolución de la pobreza infantil. Esta es la media europea, lo que ha pasado con el gobierno del PSOE. Cuando se abre la brecha, señora Valenciano, mire usted este gráfico atentamente. Esto es cuando se crece la pobreza infantil. Con el gobierno socialista, porque con nosotros empieza a decrecerse en algunos datos de Eurostat. La gran brecha la generan 3.346.000 parados. Sí, señora Valenciano, yo comprendo que a ustedes le moleste. Y nosotros hemos apoyado a los más débiles. La política social de este gobierno la política social de este gobierno ha apoyado sobre todo a los pensionistas. Que a ustedes les congelaron las pensiones porque siempre que gobierna el Partido Socialista pasan dos cosas. Dos cosas. La seguridad social entra en déficit, en quiebra, pasó en el 96 y ha vuelto a ocurrir en este momento. Y los pensionistas les congelan las pensiones. Siempre pasan las dos cosas. Cuando llegamos al gobierno, según los datos de la intervención, la seguridad social tenía números rojos, le digo la cifra, 7.705 millones de euros. 7.700 millones de euros. Y en el año que ustedes congelaron las pensiones, subió el IPC y los pensionistas perdieron un 2,9% de poder adquisitivo. El Partido Popular ha subido las pensiones todos los años. Las hemos blindado contra cualquier tentación de congelarlas. Y hemos acompañado la ganancia de poder adquisitivo con la evolución demográfica que la hemos acompasado. Las pensiones han subido de 2011 a 2013 de 114.000 millones a 125.000. Un 10%. Hay más gasto en pensiones, más pensionistas y más pensión media. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ya tenemos más cotizantes a la seguridad social. De febrero a abril 256.000. No pasaba desde hacía 68 meses. Señora Valenciano, ¿por qué el gobierno socialista siempre que deja el gobierno deja la seguridad social en números rojos y por qué siempre cogerá las pensiones? ¿Por qué lo hace siempre? Le recuerdo respeto y sobre todo responsabilidad a las dos personas quien dijo que la moderadora iba a tener la noche plácida. Por favor, respete los temas de cada uno. Es que es increíble que digas que yo no sé quién le ha dado a usted esas cifras, señor Cañete. Es que nosotros les dejamos 80.000 millones en la hucha de las pensiones. La intervención general de la seguridad social. 80.000 millones les dejamos y en dos años y medio ustedes han roto la hucha. Ya se han llevado 25.000 millones de euros. Eso quiere decir muy probablemente que en el año 2016 ustedes van a haber acabado con la hucha de las pensiones. Esa es la verdad por muchas cifras que le hayan dado usted. Eso es así. Ahora vamos a hablar un poco de políticas europeas, de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres. Vamos a hablar de cuáles son las propuestas para cada uno de ellos si es que ustedes tienen algunas. Si hablamos de los trabajadores dígame, ¿van a estar de acuerdo en que hay un seguro de desempleo europeo para que los trabajadores que no tienen seguro de desempleo, que en España ya son millones, lo puedan tener? ¿Van a acompañar ustedes esa política? ¿Van a acompañar la política de que el Fondo Social Europeo pueda ocuparse de generar empleo, de hacer proyectos de empleo para mayores de 50 años que están en paro? ¿O van a hacer como en España, que se han cargado todas las políticas activas de empleo? O si quiere, podemos hablar de los jóvenes, que es un grupo al que ustedes han maltratado en todos los campos, en el empleo, en la educación, en la libertad de expresión, en sus ganas de participación política. Ustedes a los jóvenes les han quitado absolutamente todo. Mire, lo peor probablemente es lo que han hecho en la educación, porque dijo el señor Rajoy que metería la tijera a todo menos a las pensiones, a la sanidad y a la educación y es justamente donde la ha metido. Es increíble que hiciera esta portada en campaña electoral. Los jóvenes han perdido las becas, les han subido las tasas, no les ayudan para que compren libros y han despedido ustedes a cientos de miles de profesores. Y yo tengo aquí la carta de un joven que me decía que se lo preguntara al señor Bert. No tengo al señor Bert, ya lo hice en el pleno, se lo digo a usted. Usted considera, dice este joven, que por el simple hecho de nacer en una familia humilde no soy digno de tener una ayuda al estudio. Eso está pasando. La gente se está teniendo que ir de la universidad, porque no puede pagar las tasas. La gente humilde, señor Cañete, esa que por fin pudo acceder a la universidad por la política de su gobierno, está dejando la universidad. En primer lugar, cuando yo le doy un dato le doy el de la intervención de la Seguridad Social, que dice claramente que dejaron ustedes muchos más gastos y menos ingresos. Ahora ya no lo hizo la cifra. No, le doy la cifra, 7.700 millones de euros de déficit. Segundo lugar, educación. La educación, pues claro que queremos una educación europea avanzada, por supuesto, pero lo primero que queremos es que nuestra educación no supere la media europea en fracaso escolar y en abandono escolar. Y por eso lo hemos reformado. Y dice usted que en materia de política de becas, en materia de política de becas, ¿por qué dan siempre datos falsos? La política de becas nunca ha tenido más incremento que en este año. No, es verdad. Un 20,4%, la cifra exacta 1.448 millones de euros. En la universidad han incrementado los beneficiarios un 10,7%, 322.000. Y las no universitarias, la cuantía de la beca ha subido de 1.326 a 1.482. Es que esos son los datos, señora Valenciana. Es que esos son los datos. Y nosotros hemos apostado por mantener las prestaciones de desempleo. Con un paro creciente, como nos dejaron ustedes, se han pagado a todo el mundo las prestaciones por desempleo. Este gobierno trazó dos líneas rojas. Que los pensionistas no serían afectados por la crisis y que la prestación de desempleo se pagaría en todo momento. Incluso lo hemos ampliado, hemos ampliado el plan prepara, el prepara. Por supuesto que lo hemos hecho. Evidentemente que lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho. Y la pobreza, pues claro que ha crecido la pobreza cuando ustedes abrieron la brecha en su momento. Y también por qué dejaron de pagar a todas las ONGs que estaban en el tercer sector, que no hicieron nada para que las pagara y tuvimos que aportar 3.000 millones de euros para que pudieran aportarle las comunidades autónomas y los ayuntamientos pagar lo que debían a las ONGs del tercer sector. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron absolutamente nada? Ustedes tienen un doble discurso. Cuando están en la oposición dicen muchas cosas. Cuando no están en el gobierno no han puesto en marcha nunca una iniciativa a favor de los jóvenes en Europa. Ha sido este gobierno el que ha apostado por los jóvenes. El que ha puesto en marcha la garantía de empleo juvenil. No ha puesto nada en marcha. Ha sido este gobierno 6.000 millones en la Unión Europea y 1.860 en España. Por supuesto que ha sido este gobierno. Le recuerdo que la garantía de empleo juvenil no se ha puesto en marcha todavía. no sé a qué están esperando ustedes. Y le recuerdo que votaron en contra cuando pedimos que de 6.000 pasara a 21.000 millones. Señor Cañete eso es así. Está en las actas del Parlamento Europeo. Pero en todo caso como usted recorta la historia ustedes son especialistas en recortar también la historia y también la verdad. Ahora hablemos de algo tan concreto como el perjuicio que le están causando a ustedes a las mujeres. Un sector muy importante de nuestra población la mayoría de la población española. ¿Sabe usted que las mujeres en España para cobrar lo mismo que un hombre tienen que trabajar 84 días más? ¿O que para tener la misma pensión tienen que trabajar 8 años más que los hombres? Nosotros vamos a hacer una ley europea. Vamos a impulsar una ley europea para cerrar esa brecha salarial y que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones con los hombres. Ustedes han recortado todos los servicios públicos y entonces son las mujeres las que tienen que ocuparse. Ya sabe usted que cuando se cierra un comedor son las mujeres las que se quedan en casa a hacer la comida. Que cuando se cierra una guardería son las mujeres las que se quedan con los niños. Pero nos han recortado además la libertad. Pretenden recortarnos la libertad de decidir si somos madres o no. Le voy a decir una cosa, señor Cañete. Yo soy madre. Tengo un hijo y una hija. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Lo más bonito. Lo que más me importa. Es lo que más me importa. Pero me importa porque lo he decidido libremente. La palabra, señor Cañete, es libertad. Libertad para decidir. Eso es lo que nosotras queremos. Solo hay una persona en el mundo con capacidad para decidir si es madre o no. Ella. Las mujeres. Solamente las mujeres. Y ustedes, como siempre, quieren imponernos su moral y evitar que nosotras decidamos. Y no vamos a consentirlo. Ustedes han escondido la ley. Han escondido la ley del aborto porque saben que en esta campaña les puede hacer mucho daño sacar esa ley. Luego, saben que la gente no la quiere. La tienen en un cajón. Una buena razón para que pierdan ustedes las elecciones porque si las pierden probablemente la ley se quedará en ese cajón. Bueno, hemos llegado a la mitad del debate. Es tiempo de hacer una breve pausa. Vamos a volver en tan solo unos minutos con este primer debate. El único cara a cara de estas elecciones europeas. Hasta ahora. Hola de nuevo. Seguimos en directo aquí en la 1 de Televisión Española en el canal 24 horas en rtv.es y también en Racional. Este primer debate cara a cara de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Un espacio que nos da esa posibilidad de escuchar, de analizar todos los argumentos de los candidatos en este caso de los dos principales partidos. Los cabezas de lista de Partido Socialista y Partido Popular. Así que si están dispuestos vamos a seguir en este caso hablando de Europa. Ya hemos puesto sobre la mesa por una parte los aspectos puramente económicos, las políticas sociales pero claro hay más ámbitos en los que la Unión tiene cosas que decir. Son los derechos de los consumidores, el transporte, el turismo, la inmigración. Vamos que podremos pasarnos el resto de la noche nombrando asuntos medio ambiente, sanidad, la pesca. Son las políticas sectoriales. Elena Valenciano. De todas maneras el debate a mí me ha servido para entender por qué el Partido Popular y el Gobierno nunca habla del rescate financiero. Es que ustedes consideran que fue maravilloso. Esas han sido sus palabras señor Cañete. Que el rescate financiero tuvo condiciones maravillosas. Pero ¿cómo pueden decir semejante cosa? Si lo estamos pagando todos los españoles, sobre todo los más humildes, es increíble que ustedes puedan considerar que son condiciones maravillosas. Por cierto, que nunca se discutieron esas condiciones en el Parlamento español. Pero sí se hizo en el Parlamento alemán. Curioso, señor Cañete. En fin, tenemos que hablar de sectores y es muy importante hablar de la industria. Europa siempre ha tenido su fortaleza precisamente en el sector industrial. Es fundamental reindustrializar Europa, sobre todo el sur de Europa. Nosotros tenemos en nuestro programa todo un capítulo justamente para eso, para que haya inversión y reindustrialicemos Europa, que será la única manera para España de verdad de crecer, de crear empleo y de mantener un crecimiento sólido. Necesitamos hacer esa tarea y necesitamos innovar. Necesitamos hacer una industria del siglo XXI. Y para eso necesitamos innovar y necesitamos investigar. Y ustedes, señor Cañete, se han cargado la investigación en este país. No solo por lo que han reducido el presupuesto, la inversión en investigación, que lo han reducido 2.400 millones. Es que han congelado las plantillas de investigadores y hay muchos que se han tenido que ir fuera de España. Ustedes no creen en la investigación y en el desarrollo y entonces no podremos avanzar, competir. Condenan ustedes a España al atraso. Hay sectores fundamentales que tenemos que cuidar. El automóvil, el agroalimentario, pero también las industrias culturales. Y ustedes se han cargado la industria cultural con ese aumento de 13 puntos en el IVA cultural. La han destrozado. 22 millones menos de espectadores, 220 millones menos de recaudación, un 40% de destrozo de empleo en el sector. Pero ustedes, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho por rencor, lo han hecho por sectarismo, pero rectifiquen que el error se puede rectificar. Señora, el presidente. Muchas gracias. Cuando yo me refiero que el rescate es ejemplar... Maravilloso. No, ejemplar. Que la refinanciación de los blancos es ejemplar es porque, habiendo el riesgo de que más de 25 millones de ahorradores hubieran perdido todo su patrimonio en España por culpa del gobierno socialista, que no... Que tenía la... Estaba al frente del Banco de España, tiene que haber supervisado. Miró para otro lado el señor Fernández Rodóñez y han desaparecido la mitad de los bancos. Y hemos hecho una refinanciación con el mínimo coste posible para el contribuyente. Con el mínimo coste posible para el contribuyente. Y por eso digo que es positivo que los españoles no hayan perdido sus ahorros. Usted estaría encantada que perdiera sus ahorros. No habla usted de las políticas fundamentales de la Unión Europea de momento, que es la agricultura. Es el 40% del presupuesto. Claro, yo comprendo que no pudieran hablar porque cada vez que han negociado en Bruselas han perdido la remolacha, han perdido el vino, han perdido las cuotas lácteas. Y ha sido este gobierno el que ha obtenido 47.000 millones de euros. El que ha conseguido una política agraria común que se adapte a las características españolas. El que ha defendido la agricultura española como saben los agricultores y ganaderos españoles. El que ha defendido sistemáticamente a la pesca española. Porque ¿cuánto tenía la pesca española de cuotas pesqueras con ustedes? ¿Cuánto perdió? Perdió un 44% de cuotas pesqueras en los años de gobierno socialista. ¿Cuánto ha ganado con el gobierno del Partido Popular? Un 13%. En dos años. Un 13%. ¿Cuánto en valor perdieron ustedes? Un 43%. ¿Cuánto han ganado en valor con el Partido Popular? Un 50%. Hacemos las cosas de otra manera. Defendemos a la agricultura y a la pesca. Y por eso le decimos a los agricultores ahora en esta próxima legislatura vamos a velar para que los acuerdos internacionales sean favorables para España. Vamos a velar para que haya mecanismos de intervención de mercado en las gestiones de crisis. Vamos a velar para que haya una ley de la cadena alimentaria que vaya más allá de la que hemos hecho nosotros. Porque nos preocupamos por ese millón de agricultores españoles, por las 30.000 empresas agroalimentarias, por las 4.000 cooperativas, lo que no hicieron ustedes, que perdían día a día posiciones en la Unión Europea y eran absolutamente relevantes. Y en el sector agrario más que en otro, pero en el pesquero lamentable. Y nos ponían multas como la de la caballa de 100.000 toneladas. Pero si teníamos un multón cuando llegamos al gobierno heredado de usted cuando era ministro de Agricultura con el gobierno de Aznar. ¿Qué me está diciendo? Pero en todo caso, señor Cañete, fíjese que ha ido a elegir un mal terreno. Porque en la agricultura, en la negociación de la PAC, que es verdad que es un reto para los gobiernos en España siempre. Esa negociación es una negociación importante. Tengo aquí una carta que ya sabía usted que no me lo iba a decir. Una carta que usted nos envió al Grupo Socialista, a la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que dice, querida Irache, por medio de estas líneas quiero agradecer tus esfuerzos y tu colaboración en la negociación de esta PAC. El trabajo de todos ha dado unos frutos muy positivos para nuestro país y creo que es de justicia reconocerlo así. Le ayudamos, señor Cañete, a negociar la PAC y tengo una carta exactamente igual que tiene que ver con la negociación de la pesca. Ahora, también he estado con los pescadores asturianos y ya le digo a usted que no están de acuerdo con lo que usted dice en cuanto a la defensa de sus intereses. No está para nada de acuerdo, pero hablemos también del mundo rural que es muy importante, que ustedes han rebajado radicalmente la ayuda al mundo rural, al desarrollo rural, 2.000 millones menos, señor Cañete, y además han cerrado escuelas rurales y además han cerrado centros de salud en los pueblos, su reforma de la administración local va a hacer que desaparezcan los servicios sociales en los pueblos pequeños. Ese es el apoyo que ustedes han hecho al mundo rural. Hablemos rápidamente de medio ambiente. Usted ha hecho una ley de costas y una ley de parques naturales que convierte nuestros recursos naturales en recursos de personas privadas, de gente privada. Eso ha hecho usted con el medio ambiente. Ha cambiado usted el principio de quien contamina paga por el principio de el que pague puede contaminar todo lo que quiera. Esa es su política de medio ambiente. Un desastre medioambiental. La pregunta, señor Cañete, siempre es la misma para ustedes. ¿Ustedes para quiénes trabajan? ¿Qué intereses defienden? ¿Defienden los intereses de todos los españoles? ¿O defienden los intereses solamente de algunos grandes empresarios, de grandes corporaciones? ¿Qué intereses defienden ustedes, señor Cañete? Nosotros queremos defender los intereses colectivos. Con ustedes tenemos muchas dudas. Mire usted, señora Valenciano, en materia de medio ambiente ustedes no pueden dar lecciones a nadie. Porque realmente a España siempre la han condenado por políticas medioambientales por culpa de las actuaciones de gobiernos socialistas. No habían terminado nunca la planificación hidrológica de ningún río. Tenían que haber terminado en el 2009. Nos condenó el Tribunal de Justicia en la Unión Europea. Tenían que haber terminado todas las depuradoras de España. No las han terminado. Tres procedimientos ante el Tribunal de Justicia y con sentencia firme. Tenían que haber cumplido con Kioto. ¿Qué hicieron? Pues no redujeron las emisiones. Pero eso sí, pagaron 800 millones de euros a terceros países para poder contaminar. Eso sí que era pagar por contaminar. Porque como no cumplían Kioto, pagaban 800 millones de euros, 800 para poder contaminar. Y con la ley de costas que hemos hecho, pues que esos españoles que en el 88 adquirieron sus casas de buena fe, aquellas empresas que estaban instaladas en la costa, que la habían comprado en el 88, que fueron al notario, que las inscribieron y que de pronto llega un gobierno socialista y les dice que no son suyas. Pues mire, lo que les hemos hecho es prorrogarles sus concesiones porque nadie las iba a destruir. Y hemos permitido que las industrias que están en la costa sigan funcionando. ¿Qué iban a hacer ustedes? Cerrar todas las conservadoras de España. Y no me diga usted que el mundo de la pesca está contento con los conservadoristas, desde luego, porque toda España está pescando mucho más que se pescaba antes. Toda España mucho más. Todos, incluso en Asturias, este año en la caballa han pescado más de lo que pescaron con los gobiernos socialistas. Y eso es incontestable. Y en materia de políticas europeas, que también no hemos hablado, hay que hablar también de energía. Porque ¿qué pasó con la energía? España sigue siendo una isla. En el año 2002, el presidente Aznar consiguió que la Unión Europea aprobara unas interconexiones del 10% de la potencia instalada. En ocho años, los socialistas no movieron un dedo en la Unión Europea. Para nada. Y España sigue siendo una isla y con energía cara. No estamos conectados ni con electricidad ni con gas. La energía más cara del mundo por la nación socialista. Y nosotros hemos vuelto a poner esto en marcha en la Unión Europea para conseguir este tema. Y estamos trabajando por el corredor mediterráneo y el corredor atlántico en las redes trans-europeas. Porque apostamos por políticas de desarrollo económico y social de verdad en la Unión Europea. Voy a contarles una intimidad. Nada más empezar el debate cara a cara les he pedido a los dos candidatos uno que respetaran los tiempos y después que no interrumpieran al otro durante las intervenciones. Lo primero creo que en general más o menos bien han cumplido con los dos minutos pero lo segundo creo que podría empezar a sacar alguna tarjeta amarilla. Tengo paciencia infinita pero les aseguro que no me pongan a prueba ninguno de los dos. Dicho lo cual, solo por ponerles un ejemplo, esta misma semana los 28 reconocían que las innovaciones en las tecnologías de la información piensen en internet en las redes sociales han creado formas nuevas de libertad de expresión pero también nuevos retos. Hablamos ya de los derechos y las libertades que tenemos que tener garantizados como ciudadanos europeos. Miguel Arias Cañete. Yo quisiera en primer lugar manifestar que la Unión Europea es un espacio de libertad de seguridad y justicia dentro del respeto a los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Antes la señora Valenciano ha dicho que estábamos queriendo el Partido Popular coartar la libertad de las mujeres. Yo quiero decirle varias cosas en primer lugar. La primera que la regulación del aborto no es competencia en la Unión Europea. Ningún artículo del tratado ni en ningún ámbito de derechos y libertades le da competencia a la Unión Europea. Entonces es un debate que tendremos que tener a nivel nacional. Lo que sí dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el artículo 2 es que toda persona tiene derecho a la vida. Eso lo dice con nitidez. Pero ¿de qué está usted hablando señor Valenciano? Si no hay ningún proyecto de ley que haya entrado en las cortes para ser debatido. Solo hay un anteproyecto que está en trámite de informe en los distintos órganos pero no hay ningún proyecto de ley. Yo estoy seguro que cuando llegue el proyecto de ley tendrá el máximo consenso el que no tuvo la ley del gobierno socialista. Que no se fue consensuada absolutamente con nadie. Pero yo solamente quiero decirle usted una cosa. como usted sabe señora Valenciano no se ponga usted nerviosa una niña menor de 16 años necesita autorización paternal para muchas cosas para intervenciones quirúrgicas para hacerse un tatuaje un pierce en cualquier cosa y a usted le parece razonable que pueda abortarse en el conocimiento con sentimiento de sus padres. A mí no. Yo creo que esto valdría la pena regularlo en la Unión Europea regularlo en España que es donde tenemos que regularlo. Por lo tanto no diga usted que hay limitaciones de la libertad. Pero ahora mismo a mí me preocupan otros temas en la Unión Europea. Me preocupa la inmigración. Me preocupa cuando hablamos de libertades que es fundamental que se desarrolle una política común de inmigración para garantizar una gestión eficaz de los flujos migratorios. Un trato racional equitativo de los nacionales de terceros países que residen en territorios comunitarios. Una prevención de la inmigración ilegal y una lucha reforzada contra la trata de seres humanos. Tenemos que hacer una política basada en criterios de solidaridad con cooperación con los países de tránsito y con un reparto de cargas entre Estados miembros y la Unión Europea. Ahora sí, en su turno. Mire, señor Cañete, ustedes siempre han tenido una relación muy difícil con la libertad. Sobre todo con la libertad de los demás. Y no le digo ya con la libertad de las mujeres. Usted y yo no pensamos lo mismo de las mujeres. Es evidente. Mire, entre sus frases memorables hay una que me ofende particularmente y creo que no soy la única a la que ofende. Se la voy a leer textualmente. Al regadío hay que utilizarlo como a las mujeres con mucho cuidado que le pueden perder a uno. Ya le digo yo. No es literal esa frase así. Literal. Esa es una interpretación libre que ha hecho usted. Al regadío hay que utilizarlo como a las mujeres con mucho cuidado que le pueden perder a uno. Es una de sus frases memorables. Vaya usted a Google y lo verá. En todo caso, sí, yo estoy a favor de la libertad de las mujeres. Sí, yo creo que las mujeres son las únicas que pueden decidir si son madres o no lo son. Sí, creo que la Unión Europea puede acompañar la libertad de las mujeres gracias a la Carta de Derechos Fundamentales que asegura, entre otras cosas, señor Cañete, el derecho a la salud de los europeos. Y si las mujeres españolas tienen que interrumpir sus embarazos de manera clandestina, peligrará su salud. Y la Unión Europea tiene muchísimo que decir a todo eso. Y también tiene mucho que decir la Unión Europea a que ustedes hayan recortado absolutamente la justicia universal. De tal manera, señor Cañete, que están saliendo a la calle narcotraficantes, peligrosos narcotraficantes. Ustedes, ya ve usted la paradoja, ustedes quieren meter a los ginecólogos que ayuden a las mujeres a abortar en la cárcel y sacan ustedes a los narcotraficantes a la calle. No ve como tienen ustedes una relación muy difícil con la libertad. O la ley Mordaza, la ley que impide que la gente, que bastante mal lo está pasando, salga a manifestarse a la calle pacíficamente, señor Cañete, pacíficamente, pero con derecho a decir lo que piensa. Todo eso lo han regulado ustedes, igual que la justicia de pago, que impide que la gente más humilde pueda defenderse. Todo eso lo ha decidido usted sentado en el Consejo de Ministros presidido por el señor Rajoy. Sí, señor Cañete, tienen una relación muy difícil con la libertad de los demás, lo afirmo. Señor Manchano, tenemos una relación muy fácil, la garantizamos la libertad de los demás, pero cuando usted se critica una ley porque dice que corta la libertad, es una ley que corta el derecho de manifestación en absoluto. La legislación que se está proponiendo no corta el derecho de manifestación. Completamente. Lo que corta es la violencia de los manifestantes y va contra los violentos para garantizar el derecho de los demás. Nosotros no tenemos ningún problema con la libertad y desde luego ni tengo ningún problema con la igualdad de las mujeres. Estoy absolutamente de acuerdo con usted que tenemos que reducir la brecha salarial y nos vamos a encontrar la Unión Europea usted y yo para reducir. Cualquier propuesta que haga usted a favor de la igualdad de las mujeres tendrá el apoyo de mi grupo. Por supuesto que la tendrá. No lo he tenido nunca. La tendrá siempre. Lo tendrá siempre. Crearemos para reducir la brecha salarial para aumentar las igualdad de oportunidades para peolear contra la violencia de género para buscar el apoyo europeo. Lo va a tener absolutamente siempre. No tengo ningún problema con la libertad en absoluto. Ahora bien lo que sí le quiero decir señora Valenciano es que a nosotros nos preocupa la libertad de todos también la libertad de todos los ciudadanos de los discapacitados a los cuales queremos dedicarle una atención especial en nuestras políticas europeas porque nos digamos que son unos ciudadanos que tienen más dificultades para acceder a multitud de actividades que los demás tenemos y para que tengan plenamente su libertad queremos apostar por los discapacitados y creemos que haya una tarjeta europea de discapacidad para que se reconozca cuando un estado reconozca la situación de discapacitado se pueda reconocer en todos los estados de la Unión Europea que es muy importante para que puedan ejercer plenamente su libertad y queremos que haya pues una estrategia europea de movilidad para que podamos de accesibilidad para que podamos facilitar la eliminación de todas las barreras para que los discapacitados tengan absolutamente capacidad de desarrollar su actuación pero no tenemos ningún problema con la libertad al revés al revés no nos da miedo la libertad y ustedes están siempre manipulando y no trate usted de darle vueltas cuando nosotros decimos que hacemos una regulación en un proyecto de ley lo que estamos es despenalizándole a la mujer para que nunca pueda considerarse que es un delito no estamos haciendo otra cosa eso les va a costar mucho que la gente lo crea y le voy a decir otra cosa le han escrito bien esto del estatuto de las personas con discapacidad se dice señor Cañete no se dice discapacitado se dice personas con discapacidad y efectivamente hay que hacer un estatuto de las personas con discapacidad pero mientras tanto no hay que abandonar a las personas con discapacidad aquí en España sabe usted porque hay muchísimas personas que tenían un estatuto como personas con derechos como personas dependientes y ustedes lo han barrido les han dejado solos tirados les han eliminado las ayudas hasta el 50% que algunos dicen pero como pueden dejar de ayudarme la mitad me van a dar la mitad de comer me van a dar la mitad me van a lavar la mitad como van a hacer ustedes están haciendo eso y todos los dependientes españoles lo saben señor Cañete y las personas que los cuidan también claro claro que tienen ustedes problemas con la libertad de las mujeres pero también tenemos un grave problema en la Unión Europea con la seguridad de las mujeres usted sabe señor Cañete que hay 13 millones de mujeres europeas que han sufrido algún tipo de maltrato en el último tiempo en el último año usted sabe que en España en cinco meses han asesinado a 28 mujeres usted sabe que eso es una de las materias más importantes a legislar en la Unión Europea hay que hacer una ley europea por la seguridad de las mujeres igual que hicimos la ley en España pero algunos de ustedes se empeñan en no hablar de ello y es muy importante hablar de ello porque las mujeres que están sufriendo malos tratos necesitan escucharnos decir que estamos ahí que estamos del otro lado de su infierno y los maltratadores tienen que escuchar que les vamos a perseguir señor Cañete pero la semana pasada hemos propuesto un pacto de Estado a favor de la seguridad de las mujeres y contra la violencia de género ya ha habido un solo grupo que se ha opuesto uno solo el suyo señor Cañete puede que sea por eso que no haya escuchado yo nunca yo no lo he escuchado nunca al señor Rajoy ni cuando era jefe de la oposición ni como jefe del gobierno hablar de la violencia de género no lo he escuchado nunca ni siquiera señor Cañete para decir lo siento muchas veces se ha puesto en duda se ha cuestionado de alguna manera la capacidad de la Unión Europea para hablar con una sola voz ¿cómo gestionar esa enorme potencia de más de 500 millones de habitantes? pues bien muchos son los retos que tiene por delante Europa después de estas elecciones muchas preguntas y muchas cuestiones nos surgen ¿qué nos jugamos ese 25 de mayo? ¿qué deberes tenemos sobre la mesa? ¿cuál es el futuro de la Unión Europea que dibuja el Partido Popular y también el Partido Socialista Elena Valenciano? quería decirle porque es que antes me he olvidado pero es muy importante para que usted se lo diga a quienes han hecho el manifiesto electoral del Partido Popular Europeo que no aparece la palabra mujer la palabra tampoco fraude fiscal pero mujer tampoco pues verá lo que está pasando es que la derecha está fracturando Europa está fracturando Europa y está dividiendo Europa entre el norte y el sur con unas desigualdades que son completamente intolerables y que quiebran completamente la cohesión europea nos quieren imponer un modelo en el que el norte compite crea empleo innova y un sur que es dependiente que paga salarios bajos y que desde luego mantiene gastos sociales mínimos y eso es una condena para España y yo espero que el gobierno del Partido Popular en algún momento levante la voz porque lo único que han hecho es acompañar esa política por ejemplo con la reforma laboral por ejemplo con el destrozo en el presupuesto de investigación y por eso alientan además el exilio económico lo que la ministra de Trabajo llama la movilidad de nuestros jóvenes que en realidad es un exilio obligado para nuestros jóvenes y es un modelo injusto y desigual y yo quiero que España compita en modernidad señor Cañete en la economía digital en la lucha contra el cambio climático no quiero conformarme con que España sea un país irrelevante y usted no para de hablar y usted no para de hablar de la relevancia de España en Europa y le voy a decir una cosa de una vez por todas verá quien metió a España en Europa fue Felipe González un presidente socialista un presidente socialista el señor Zapatero metió a España en el G20 y ustedes la única aportación conocida que han hecho a la política exterior española sabe cuál fue señor Cañete meternos en un conflicto bélico esa fue su aportación y separarnos del corazón de Europa eso fue lo que hicieron usted estaba en ese gobierno por cierto nos separaron del corazón de Europa tuvimos que reconstruir nosotros las relaciones con Europa volver al corazón de Europa después de ese conflicto bélico y sacar las tropas de Irak eso fue lo que hizo un gobierno socialista así que deje usted de hablar de la relevancia de España cuando gobiernan ustedes que hemos sido mucho más relevantes cuando gobernábamos nosotros señora Valenciano yo no discuto los méritos de don Felipe González lo que digo es que en 8 años de don Rodríguez Zapatero España fue irrelevante absolutamente irrelevante absolutamente irrelevante vamos a ver ustedes en primer lugar incumplieron todos sus compromisos con los socios comunitarios tenían unos objetivos de déficit que nos engañaron cuando llegaron al gobierno tenían que haber cumplido el 6 se fueron al 9 30.000 millones de euros de error no cumplían absolutamente nada con sus socios comunitarios no digo ya en infracciones del tribunal de justicia constatadas pero luego fueron irrelevantes cuando fueron a negociar las perspectivas financieras perdieron 43.000 millones de euros pagaron el costo de la ampliación solo los españoles porque el presidente Rodríguez Zapatero fue incapaz de defender a los españoles absolutamente incapaz ustedes recibieron una España absolutamente pujante éramos el milagro de Europa en los alemanes del sur el espejo en que se miraban todos porque éramos un país con crecimiento económico alta generación de empleo ¿y qué ha pasado? llega el señor Rodríguez Zapatero y somos el problema de Europa al borde del rescate porque rescatar a Grecia es barato rescatar a Chipre puede que se pueda hacer a Irlanda a Portugal pero España es un gran país y la Unión Europea habría tenido unas dificultades dificilísimas de superar y por lo tanto esa es la verdadera situación ¿qué hicimos nosotros cuando llegamos al gobierno? pues cumplimos con el calendario de reducción del gasto público que ustedes habían pactado cumplíamos negociando y obteniendo más plazo para limitar los esfuerzos de los españoles pusimos como prioridad nuestra creación de empleo y en estos primeros meses de 2014 somos el país de la Unión Europea que más ha reducido el paro lo ha publicado Eurostat la semana pasada cuando llegamos a la Unión Europea aunque usted le fastidie en los europeos pusimos en marcha la garantía de empleo juvenil 6.000 millones de euros porque lo pidió el presidente Rajoy hicimos reformas estructurales en muchos sectores empezamos a crecer y generar el empleo ustedes negaron la crisis y se equivocaron ahora volvemos al crecimiento económico y a la generación de empleo a ser respetados en la Unión Europea y ustedes no niegan ¿por qué engañan siempre a los españoles? Ha vuelto a decir que el rescate de Grecia fue barato se lo pregunta usted a los ciudadanos griegos a ver si les parece también que es muy barato el rescate de Grecia que es asumible por la Unión Europea usted ha dicho que era muy barato que es asumible la Unión Europea que España es inasumible no pidan respeto en sus turnos en el posterior no son capaces de respetarlo verá si vuelve usted a decir otra vez lo del déficit tendré que decirle que el déficit sabe dónde estaba en sus comunidades autónomas en la comunidad valenciana por ejemplo ese ejemplo que era el gobierno del señor Camps o ese ejemplo que era el gobierno del señor Matas o una deuda de 7.000 millones en el Ayuntamiento de Madrid que han gobernado ustedes desde hace un montón de tiempo el señor Gallardón eso es lo que teníamos señor Cañete y deje usted de jugar con las cifras porque esa es la verdad una grandísima deuda y un grandísimo déficit en las comunidades autónomas que ustedes gobernaban y que no pasaron los datos porque ustedes sabían lo que había perfectamente lo sabían porque eran sus gobiernos autonómicos eso para empezar y para seguir no es verdad señor Cañete ustedes le han mandado a Bruselas unas previsiones según las cuales las han hecho ustedes o sea que no puedan ustedes echarles la culpa a nadie las han hecho ustedes y dicen ustedes que va a haber más paro 24% han dicho ustedes que cuando llegaron ustedes al gobierno lo han dicho ustedes bueno esto es lo que está pasando y por lo tanto no podemos estar satisfechos no entiendo que el presidente del gobierno esté contento y que usted se jacte aquí de la grandísima gestión que están haciendo en todo caso creo que estábamos hablando de la política exterior en la política exterior de la Unión Europea es clave es clave que en la Unión Europea hablemos con una sola voz porque los retos del mundo global son enormes la inmigración efectivamente es un reto muy importante por cierto ustedes están haciendo una gestión lamentable de la inmigración en Ceuta y en Melilla a pesar de que nosotros estamos dispuestos a colaborar para pedir en la Unión Europea de una vez por todas una política de inmigración común sólida para que los países del sur podamos abordar una cuestión que es importantísima pero que también es de derechos humanos ahora bien inmigración de acuerdo política común de inmigración política de cooperación al desarrollo también señor Cañete que los países en vías de desarrollo necesitan de nuestra ayuda y ustedes han laminado la ayuda al desarrollo y la gente necesita ayuda señor Cañete su turno señor Valenciano los gobiernos tienen la responsabilidad de contar el déficit público con autonomías o sin autonomías nosotros nosotros lo hemos controlado hemos sabido controlarlos ustedes no fueron capaces de controlarlo porque no ejercían su función de gobierno eso en primer lugar segundo lugar habla usted de inmigración por supuesto nosotros en inmigración les hemos ofrecido un pacto de estado reiteradas veces nunca han querido asumir ese pacto por supuesto usted no querrá le hemos ofrecido un pacto de estado sobre la inmigración y estoy plenamente de acuerdo que tenemos que fomentar la cooperación al desarrollo con los países de origen y tránsito sobre todo de la Unión Europea que tiene que invertir en estos países para evitar los flujos migratorios y para evitar que los ciudadanos tengan que acudir al procedimiento de ponerse en manos desaprensivos que trafican con seres humanos por supuesto que hace falta más apoyo de la Unión Europea para vigilancia de fronteras exteriores por supuesto que hace falta más cooperación al desarrollo ahí no tenemos ninguna dificultad en contar un acuerdo con ustedes podemos estar simplemente de acuerdo y en Ceuta yo respeto mucho la actuación de la Guardia Civil porque es muy difícil actuar yo no criticaré nunca a quienes están en las fronteras teniendo que ejercer una labor muy difícil y sepa usted una cosa los españoles la institución que más valoran sigue siendo la Guardia Civil para que no se nos olvide y yo lo que quiero es decir que nosotros queremos una Europa que sea solidaria una Europa pero también donde sea responsable donde los Estados miembros cumplan sus obligaciones y si tienen dificultades que la Unión Europea sea flexible y pueda trabajar para facilitarles el cumplimiento de sus objetivos pero también quiero una Europa que responda al lema unida en la diversidad y por eso yo me comprometo con todo mi grupo parlamentario a combatir a todos aquellos movimientos digredadores y eurófagos que quieren destruir Europa y creo que una Europa unida es la clave del éxito porque en un mundo global para contar para ser importante es fundamental aquí sí que cuenta sí que cuenta el tamaño y Europa tiene que ser grande por eso no se entienden los movimientos digredadores y aquellos que quieren separarse de la Unión Europea quiero más Unión Europea más Unión Fiscal más Unión Monetaria y de estas condiciones nace mi compromiso con los españoles para representarles en Europa No sé si se les ha hecho largo corto o a ratitos el debate este debate que han podido seguir a través de la UNO de Televisión Española el canal 24 horas también en la página web rtv.es y como no en Radio Nacional vamos a tener tiempo de comentar la jugada justo después pero ya les digo que estamos a puntito de terminar ese caracar así que nos queda el tiempo justo para que lancen el último mensaje algo que se les haya olvidado algo que quieran remarcar vamos algo así como una tanda de penalti señora Valencia como han visto el señor Cañete y yo tenemos ideas muy distintas y servimos también a intereses muy diferentes el día 25 ustedes tienen su voto tienen la posibilidad de cambiar Europa que es lo que necesitamos que es lo que España necesita la derecha europea le está haciendo mucho daño a España mucho daño y la Europa del sur solo saldrá adelante si cambia la Unión Europea si reconquistamos la Unión Europea de los Derechos y para eso les pido su voto para reconquistar la Europa de los Derechos para los trabajadores para los jóvenes para las mujeres para una Europa que crea en sus ciudadanos que les acompañe que les ayude para una Europa que abra un camino de esperanza para nuestro futuro para esa Europa hay una fuerza una gran fuerza política progresista que puede devolverle a Europa su rostro humano eso es lo que necesitamos una Europa con rostro humano voten al Partido Socialista Obrero Español por una Europa con rostro humano Miguel Arias Callate pues primero muchas gracias a todos por la atención que nos han prestado a los españoles no nos da igual cómo se construye Europa y qué papel pueda representar España en ella las elecciones son mucho más importantes que lo que pensamos porque España está recuperando sus posibilidades estamos volviendo a crecer estamos volviendo a generar empleo y no sería razonable dejar pasar esta ocasión tener terreno y perder oportunidades y sé muy bien de lo que estoy hablando porque he estado muchos años representando a España en la Unión Europea en el Parlamento con las reuniones de ministros y conozco aquella casa también como la mía pero es muy importante por lo tanto que podamos contar con el empuje de cada voto para seguir apoyando desde la Unión Europea este proceso de crecimiento económico y generación de empleo desde las políticas que hace el Partido Popular que son políticas responsables pensadas en los ciudadanos pensada en lo importante en crear empleo y en hacer crecer económicamente nuestro país en esta noche he intentado ofrecerle motivos para que vaya a votar y especialmente para que vote la candidatura que yo encabezco que pertenezco al Partido Popular usted dirá si le he convencido en todo caso buenas noches y muchas gracias por su atención así vamos a terminar este de cara a cara pero apunten porque tenemos otra cita electoral con ustedes otro debate electoral en este caso será el lunes que viene día 19 a las 14 de la noche les esperamos en este caso será un debate a 6 entre los representantes de los partidos y las coaliciones que consiguieron representación en los anteriores comicios en 2009 además de Partido Popular y Partido Socialista también estará con nosotros Coalición por Europa Izquierda Unida UPyD y Esquerra Padre Tadasiri Miguel Erescañete muy buenas noches Elena Valenciano muchísimas gracias y a ustedes nada más gracias por acompañarnos esta noche hasta pronto Chau